Y otra dolencia le apareció a la crisis de la salud en el departamento. Según una denuncia hecha por el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, 16 mil millones de pesos que se recaudaron en estampillas no llegaron a las rentas departamentales. El concejal además dijo que el concurso para proveer curadores urbanos en Medellín está viciado y el riesgo no solo es que pueda regresar al cargo quien autorizó la construcción de Space. El reporte de rentas departamentales es que en los últimos tres años, aunque la plata de las estampillas se cobró en los hospitales Marco Fidel Suárez, La María, Caucasia e Itagüí, nunca llegó al departamento. Esos dineros que han sido captados y no girados al departamento de Antioquia eran básicamente para programas de ancianos o de la tercera edad, pro hospitales Jaime Saza Cadavid e igualmente Pro Desarrollo y Universidad de Envigado. El concejal reclamó de la gobernación y los organismos de control acciones concretas para recuperar el dinero que debería beneficiar a la población más vulnerable. Si no fue un trasladado, por lo menos mínimo hay un peculado. Es una destinación indebida a unos recursos que son captados para esos programas. Otra realidad que preocupa a este concejal es el concurso para proveer las curadurías en Medellín, pues al cuestionado primer lugar de Carlos Ruiz, quien aprobó la construcción de Space, los que le siguen tampoco dan tranquilidad. El tercero y el cuarto son quienes mandaban en la curaduría cuarta, donde se aprobaron la mayoría de falsos proyectos VIP de la ciudad, 70 de ellos denunciados en la Fiscalía General de la Nación. El primero es el de Space y el quinto, él es el curador primero, el doctor Merino, quien lleva cinco años como encargado y ha perdido los cuatro exámenes. El sábado en el Consejo, la Superintendencia Notariado y Registro adelantará a una audiencia pública para revisar ese concurso, que a juicio de muchos, debería cancelarse.